Yo soy Jorge Dampaoli, de Tedogalo, es mucho importante la movida de Opovo, de Atlético, en relación a la camisa, más de todo viniendo de Opovo, que para mí es lo más importante que tiene Oclube, y esta unificación hace que nos obligue a estar vinculados con el escudo. Entonces pido a todos los torcedores, sin que haga falta, que antes de mañana la gente se vuelque a hacer un récord histórico de la camisa hecha por un torcedor. El socio de Ogalo Navea es un compromiso que nos une, entonces yo como entrenador también quiero ser socio de Ogalo, que es mi club, mi escudo, mi camisa. Entonces si nos aportamos y sentimos que eso nos va a unir, sería muy importante que cada torcedor de Ogalo sea socio de Oclube.